URBANA PLAY FAN URBANA PLAY FAN SUSCRIBIRSE En el YouTube De URBANA PLAY Te puede ganar El día de mañana Entradas Seguramente Como lo hemos hecho Con Guns N' Roses Si las tenemos después Las vamos ahí A hacer Con los que están suscriptos Y hay una diferencia Con los que se Suscribe en el momento Y los que están Desde siempre Que queremos hacerla No sé cómo lo vamos a hacer Es otro tema Pero la queremos hacer Así que Suscríbanse Al YouTube Podés suscribir No perdés nada No te jode nada Solamente te avisa Cuando estamos en vivo Cuando hay transmisiones Especiales Y todo eso Y es gratis Y es gratis Cuando subimos Un contenido nuevo también Pero realmente Te podés Entrar a A ROBO URBANA PLAY F.M Suscribite a YouTube Te podés ganar pases Para ir a ver a Call Play En River Ahora decís Ah viene Call Play Cierto Si si Pero no se va a hablar De otra cosa Durante 10 Rivers Que de los 10 Rivers De Call Play Así que Bueno Bueno Esta semana se va a hablar De Racing Campeón Pero después Se va a hablar De De Call Play Hablando de Racing Si Esperá Ahora si Ah Si la música Urbana Play Club Porque los sábados Estamos de 8 de